Amigos, a esta hora nos vamos a un lugar histórico de nuestro país, se trata de la vela de coro. Todo esto para conocer más sobre la celebración de los 209 años de la primera izada de nuestra bandera nacional. Allí está nuestra compañera Elvia González para ofrecernos los detalles. Estamos contigo, Elvia. Buenos días. Sí, así es. Como tú lo mencionas, nosotros seguimos en las actividades culturales bien importantes y llenas de patria, porque justamente hoy todos los falconianos participaron de esta hermosa actividad como es el despliegue de la bandera más grande de Venezuela. Y precisamente tenemos con nosotros al ministro del Poder Popular, Reinaldo Iturriza, para que nos converse ya los detalles. Entonces lo que ha sido toda la elaboración, el recorrido por todo el país, justamente desde agosto, día de la bandera nacional, el despliegue. Mira, saluda a todo el pueblo venezolano. Nosotros nos encontramos muy felices de estar aquí en el estado de Falcón, un estado al que queremos muchísimo. Con el que nos unen muchos vínculos de amistad y de trabajo. Nosotros, esta es una bandera, ustedes recuerdan que estuvimos trabajando en ella, en su elaboración colectiva, durante muchas semanas de este año. La desplegamos por primera vez el 13 de abril de este año en el Paseo de los Prócer, una actividad hermosísima, inolvidable. Y desde entonces, no teníamos ninguna duda sobre que el mejor lugar y la mejor fecha para volver a desplegarla era la vela de coro. Un día como hoy, aquí nos acompaña nuestro alcalde, aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí está la gobernación presente. Ayer en la noche intercambiábamos junto con la gobernadora, que lamenta mucho no poder estar aquí. Y, bueno, mira, compartiendo, celebrando junto con nuestro pueblo de Falcón y con todo el pueblo de Venezuela, los 209 años de la primera vez que se hizo nuestra bandera patria. Y, bueno, qué mejor manera de rendirle homenaje a nuestro tricolor y a nuestra patria, ¿no? Y a nuestro pueblo creador que desplegar esta bandera lo hicimos en el Paseo Sistolo Vera, la Avenida Sistolo Vera, ¿no? Allí, bueno, desplegamos, pues, esa, junto con todo nuestro pueblo, 1.200 metros de tricolor. Y, mira, resaltando el significado de sentido patrio, de fuerte, de nacionalidad, de necesidad de que sigamos luchando por mantenernos unidos a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, es una cosa que hemos estado insistiendo durante toda la mañana, que las diferencias entre venezolanos tenemos que solucionarlas entre nosotros. Hacemos referencia a las circunstancias en que tuvo lugar el primer despliegue, ¿no? Nosotros acabamos de sufrir un artero ataque contra la patria vía la orden ejecutiva del gobierno de Obama, que declaraba, ustedes se recuerdan, se refería a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Nosotros, mira, a propósito de este segundo despliegue, acabamos de sufrir, o estamos, en medio de nuevos ataques, ¿no? Esta vez a través de transnacionales petroleras que tratan de poner en entredicho, pues, la integridad territorial. Es una cosa que, por supuesto, nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Esta es una causa que convoca los intereses y la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Bueno, tanto así que ha despertado la unanimidad de nuestra Asamblea Nacional. Y, bueno, con ese espíritu de unidad patria, de fortaleza popular, de fortaleza de la nación venezolana, de fortaleza de sus valores patrios, de nuestros símbolos patrios, nosotros estamos hoy aquí, pues, participando de esta hermosa histórica actividad. Bien, gracias al ministro de la Cultura. Quiero rápidamente también escuchar palabras en la conversación de la gobernadora, del secretario de Gobierno, Miguel Ávila, sobre todo el participar en esta actividad, donde cultores, donde falconianos, donde todos los vinculados a este tema participaron y que de alguna otra forma, como venezolanos, se sintió la emoción de estar enarbolando esta bandera. Bueno, todo un honor. En el año 2006 tuvimos la oportunidad de, con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, inaugurar este paseo, la avenida, y todo un homenaje, pues, al bicentenario de la llegada de la bandera, de la bandera patria, de la bandera de la libertad. Y nos sentimos, pues, felices de este segundo despliegue de la bandera más grande en la tierra más grande que visualizó al precursor Francisco de Miranda y nos ha permitido, pues, tener esta maravillosa oportunidad. Todo el pueblo del Estado Falcón está, pues, en celebración, al igual que todo el pueblo venezolano, en momentos importantes, en momentos cruciales e históricos para nuestra patria, donde estamos reafirmando, pues, nuestra venezolanidad, nuestro afirmativo venezolano y los valores más genuinos que nos le dio nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno. Así que, de verdad, bueno, estamos felices y cada día más comprometidos con la patria. Bien, muchísimas gracias. Entonces, amigos de Venezuela, no de televisión, información bien importante que se desarrolla hoy en el marco del Día de la Bandera Nacional y, además, también el Día de la Vela. Las actividades continúan en la tarde, específicamente las cuatro, se está entregando la orden 3 de agosto a veleños insignia. Así que nosotros nos vamos a mantener aquí para llevar la información más veraz y oportuna a través del canal de todos los venezolanos. Adelante.